Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar una película de género terrorífico que en mi opinión no está mal, también tiene ciertos problemas que ahora iremos comentando pero que tiene alguna de las secuencias más aterradora y más inquietantes del cine de esa época en particular, estamos hablando de la mitad de los 70 del siglo XX me refiero, concretamente de 1977, me refiero a The Sentinel, en castellano La Centinela La Centinela, ya el título está mal, porque es que el título original es The Sentinel y es ambiguo, es decir, no dice género, no dice si es el centinela o la centinela porque es algo clave en el devenir de la acción de la película la historia no es excesivamente complicada, tiene unos momentos, sobre todo dos secuencias magníficas y tiene un reparto estelar, la mayoría de la gente muy desaprovechada y después tiene algún elemento que en su momento no cayó bien y que chirrió y que yo creo que se percibe pero sobre todo pasa una cosa, una película de 1977 de terror que se ve la influencia de tres grandes películas de carácter demoníaco que desde una década antes prácticamente han ido sucediéndose sobre todo la primera, La semilla del diablo de Polanski La semilla del diablo de Polanski es decisiva para entender la imagen visual y el contexto de esta ¿Qué ocurre? Que la novela de Aira Levin y la acción aquella es de un nivel y este de Sentinel no lo alcanza, ese nivel Otra película fundamental como influencia es El exorcista, del año 76 un año anterior a la centinela, donde también hay ciertos elementos que nos van presentando temas demoníacos y la tercera es de Omen, la profecía Todas ellas, la semilla del diablo, el exorcista y la profecía las hemos comentado en el canal, en Retrologando por lo tanto, no necesito detenerme en ellas Dicho esto, pues bueno, la acción encontramos una modelo voy a explicar un poco procurando es que no es hacer spoiler, es que no hay nada que no se vea venir, todo se vea venir pero la cuestión es cómo sucede cómo van aconteciendo los hechos y en qué desembocan entonces resulta que hay una modelo que vive con un abogado, que es su pareja que decide que también necesita tener tiempo libre para ella prepararse, estar sola pensar, hacer lo que quiera y decide alquilarse un apartamento con un presupuesto determinado y tal y cual va con una señora de una inmobiliaria y le descubre un edificio con la fachada y el chaflán todo de hiedra todo de hiedra puesto allí en cuyo piso de arriba del todo ve que hay una silueta mire, qué edificio, hombre, antiguo pero está muy bien, está muy bien, muy bien y allí no se preocupe ese es un sacerdote muy mayor que hay que no se mueve de allí porque también hemos descubierto nada más que iniciarse la película antes de esto de la modelo y todo hay una especie de cónclave de cuatro o cinco curas de muy alto standing de muy alto escalofón se nota que son de una jerarquía alta que hablan entre ellos hay que que relevar el asunto y hacen como una especie de oración no permitiremos que el mal penetre no permitiremos que lleguen las cosas malas y aquel cura pertenece a esta gente y por qué lo digo pues porque después si no se me olvidará y entonces es importante entonces ven el piso el piso es muy grande es antiguo pero muy grande con los techos muy altos tal ¿cuánto era el que era el 500? ah no, yo es que pensaba gastarme algo menos porque y la de la inmueble dice pero 400 no es caro pero no me ha dicho usted 500 bueno pues 400 bueno pues por 400 me lo quedo y allá que se traslada muy bien cuando está allí aparece un vecino un señor mayor que tiene una gatita blanca y negra y un periquito al hombro se presenta hola ¿qué tal? no aquí somos como una familia ay qué bonito tiene esto qué bien lo he arreglado y le deja una foto de él vestido de smoking pues no deje de venir que vamos a hacer una fiesta del cumpleaños de la gata tal y cual muy bien le habla de los distintos vecinos que hay en los diferentes pisos y tal ella un día se va a la calle va a hacer lo que tuviera que hacer y que se encuentra con que al llegar ve la puerta del piso bajo abierta entonces ella viene de la calle y ve que en la planta baja el primer piso está abierta la puerta porque no hay ascensor hola hola y entra ¿qué hace usted aquí? y ve que hay dos señoras una un poco más mayor y una más joven quiere tomar un té o un café un café estar y ve muy bien y la mayor se va y la joven se empieza a masturbar delante de ella con la ropa puesta pero haciéndolo ella se queda así la modelo se queda así un poco y cuando viene la otra ella está muy violenta y ve que la otra empieza a acariciarle un pecho a la joven y entonces ya el cojín se va esta gente no me gusta y hay la fiesta de la gata que es la secuencia una de las secuencias importantes encadenado con lo que hemos dicho y con lo que vendrá después que hay allí todos los vecinos allí con los gorritos con las cosas allí celebrando pero hay un ambiente sucio un ambiente extraño y consecuencia de eso ella por la noche empieza a tener una pesadilla pesadillas con esos personajes que había allí unas pesadillas aterradoras y que se ven interrumpidas porque alguien justo en el piso de encima o sea ella vive en el tercero el cuarto está vacío se supone y en el quinto vive el sacerdote aquel que está allí en la ventana y en el cuarto piso se dedica a alguien a andar pisando fuerte y haciendo ruido con algo metálico entonces ella se va encontrando mal en su trabajo se encuentra peor y va a ver a la señora de la inmobiliaria aquella yo no puedo estar así porque es que los vecinos no me dejan a más no me gustan esos vecinos esas vecinas que hay que hacer cosas raras la otra hermana extraña este señor anciano y después el que se pone arriba a dar paseo pero si ahí no hay nadie y van y van a los distintos pisos y todos están llenos de polvo de telarañas todo abandonado en uno hay libros y falta el del cura pero el del cura no tiene la llave la señora porque pertenece a la iglesia pero el cura no tiene nada que ver ni hasta la fiesta ni nada de nada ella va trabajando y se va encontrando mal va teniendo desfallecimiento se le viene abajo se desvaya y se cae el novio también preocupado y entonces ella tiene un momento de pensamiento que ella recuerda hay un flashback que siendo niña encuentra al padre está en la casa llega a la casa y oye ruido la mitad del padre entra y se lo encuentra con dos tíos allí haciendo un la va a caral entre los tres pero que haces te he dicho que no habrá sin llamar y se va encima al padre y le pega y esto enlaza con una pesadilla que tendrá después pero ella va teniendo movidas va encontrándose mal la pareja de ella se da cuenta le pide a un amigo suyo que es una especie de detective que investigue y ella tiene la pesadilla en que mata a su padre con un cuchillo pero de pronto se levanta y ve que tiene el camisón lleno de sangre y se va a la calle la auxilan y viene a la policía la sangre es de ella el padre está muerto hace un pico de tiempo allí por la casa no hay sangre en ninguna parte pero los policías sospechan que el novio tiene algo que ver porque el novio ha estado relacionado con dos mujeres que se han suicidado algo que también ha intentado dos veces la protagonista la modelo esta que es la protagonista del asunto ella va flaqueando en el trabajo y va a la iglesia y se encuentra a uno de los curas aquellos que vimos al principio que es como el encargado de llevar a cabo las cosas un cardenal o lo que fuera en la iglesia a la que va y le confiesa yo abandoné a Dios pero quiero volver con él porque me pasan cosas muy raras y tal igual abandono a Dios sobre todo porque aparte de que se volvió una desgrida por los intentos de suicidio y tal es cuestión de que te lo plante después vuelva a la iglesia que el cura no lo conoce nadie pero bueno en este momento habla con este cura y le va haciendo pensar y entonces a partir de un momento el novio se planta pues deja ese piso mira es que mira y entran y va viendo los pisos están vacíos esto tiene polvo aquí de años esto no mira mira los libros y entonces ya va dando están los libros y le va dando libros y dice este te gustará porque todas las páginas son iguales él te abre el libro y las páginas son cada una consecutiva de la anterior que son iguales sí y además está en un idioma que no sé qué es esto y el tío lo lee y está en inglés dice a ver coge le coge un papel y un lápiz y ella copia lo que ella lee allí que está en todas las páginas y es una frase en latín texto en latín bueno bueno van a intentar a ver al cura llamar a la puerta nada mientras ella está intentando con una amiga suya que también es modelo pues pues reconfortarse y tal la deja el novio con ella con la amiga este señor va el novio a enterarse de qué es lo que pasa que este latinajo va a ver un profesor de la universidad que le traduce el texto que resulta ser un fragmento del paraíso perdido de Milton y va a la iglesia a pedir pues referencia del cura que vive allá arriba y se encuentra precisamente con este otro sacerdote que conocemos con este del sombrero del gorro que se ha encontrado ya en la iglesia y que había estado en el concilio anterior que le da una información del cura pero muy secada y le dice pero puedo ver más no y me puede dar una copia de la ficha es propia de la iglesia muy bien pues entonces él coge con un ladronzuelo que él conoce y se mete en la casa de los curas allí en donde está pues pues la ficha aquella y todo aquello y coge la ficha y se da cuenta de que el fichero hay una serie de personajes que tienen una vida pública hay una desaparición y en esa ficha no en el conocimiento colectivo aparecen con otro nombre y que son sacerdotes y que se van a vivir al quinto piso del edificio ese entonces Periquito de pronto se suicida que no se han suicidado reaparece con otro nombre como sacerdote allí el día que este muere hay otra persona que cambia de identidad o sea que tenía una vida tal desaparece y se incorpora como sacerdote con otro nombre como sacerdote o como monja al puesto aquel y ve que el que está ahora ya es muy viejo y la siguiente que toca es su novia la modelo esta protagonista lleva a la novia a una fiesta a ver si allí se distrae con la amiga la chica se desvalla y se escapa de allí y él se va al edificio donde vive la modelo y aquí viene ya el desenlace de la historia porque bueno es que no lo he dicho hay una cosa muy importante también que me he olvidado que es que cuando la policía interviene cuando la muchacha ha salido con la sangre de su sueño hay dos policías que sí he dicho que sospechan de él por su relación con los suicidios pero siguen indagando porque el amigo que él mandó porque cuando ella es que hay alguien encima que empieza a hacer ruido el abogado llama a un amigo suyo que es una especie de matón para que le dé un susto y este matón aparece asesinado dentro de un coche en un descampado y lo relacionan con él y van los policías otra vez a verlo no, no, no yo no tengo nada que ver pero bueno volvemos a retomar de donde lo dejamos es que esto es importante porque los policías están indagando por un sitio mientras sucede lo que voy a contar están hablando precisamente con la secretaria del muerto que se han encontrado allí él llega al edificio empieza a mirar y de pronto ve un panel que allí no pinta nada rompe el panel y hay una frase en la piedra esculpida la piedra esta es la puerta del infierno no sabemos más él está allí y de pronto ella que se ha escapado de la fiesta va para su casa y que se encuentra con que están todos los vecinos allí el viejecito ese ven, ven, ven no sé qué que lo que pretende es inducirle al suicidio están las dos lesbianas aquellas desnudas allí comiéndose un cadáver está el cadáver de su padre y aparecen una serie de personajes monstruosos que van con el con el anciano este que parece ser un poco el maestro de ceremonia infernal van al lado de él uno con una cara así como media cara como agigantada otro con unas cosas así que le cuelgan como sanguinolentas de la barbilla otra mujer con un aspecto y la van persiguiendo la van acosando hasta en la rincón y aparece el novio y el novio empieza a hablarle y si ella se da cuenta que le está diciendo que le haga caso a esta gentuza y se da la vuelta y es que él tiene la cara destrozada porque lo han asesinado y lo han convertido en uno de ellos y se va agritando la cara de él porque resulta que todos estos personajes que van saliendo que sabemos que esos pisos estaban vacíos y que no se sabe de dónde vienen son encarnaciones de personas muertas que están en el infierno son encarnaciones de demonios están intentando que ellos se suiciden venga venga animándola tal y aparecen aquel sacerdote que conocemos importante con el otro sacerdote que vivía arriba que con un crucifijo avanzan entre ellos y hacen retroceder a las huestes infernales conclusión de la película epílogo de la película una pareja joven viene con la señora de la ah bueno destruyen el edificio lo demuelen el edificio demolido y construyen otro nuevo con el quinto piso siendo propiedad de la iglesia recordemos y viene la señora de la inmobiliaria con una pareja joven edificio nuevo todo y que hay allá arriba ah no se preocupen esta persona no anda nunca no se mueve nunca de allí es una monja que está allí recluida y vemos la imagen de la modelo vestida con los hábitos de la monja allí en la ventana que es la centinela de que no entren los malvados aquellos a través de esa puerta que no se puede que es una puerta directa al infierno esa es la trama de la historia claro sobre todo la película más parecida en la semilla del diablo es que la sombra de la semilla del diablo es muy alargada por esos vecinos ancianos misteriosos que en cierta manera ves que intentan agradar pero son demasiado cansinos y tampoco siempre tienen un hálito extraño y esto es muy está muy presente en esta película bueno eso viene a ser la trama vamos a hablar de los responsables que me he traído aquí una lista porque ya me estoy extendiendo demasiado la película la dirige en 1970 Michael Wiener Michael Wiener es un director que bueno hemos visto cosas irregulares de él por ejemplo en 1973 dirigió Scorpio que es una película protagonizada por Mark Lancaster y por Alain Delon que a mí personalmente me gustó mucho pero después tiene otra por ejemplo esta franquicia que bueno un tanto fascistoide que protagonizó Charles Bronson se llama El justiciero de la ciudad pero también en 1978 hizo una película que es una versión de Raymond Chandler que es El sueño eterno protagonizado por Robert Mitchum que esta sí que me Robert Mitchum un Marlowe ya un poco decadente a mí esta película se me interesó mucho la novela es de Jeffrey Convitz de Sentinel sé que tiene traducción porque la novela tiene es de Sentinel después tiene una secuela The Guardian y después una conclusión de Apocalipsis sé que hay traducción al castellano en Argentina de Sentinel y de The Guardian de Apocalipsis no no conozco los textos pero vamos con el reparto que es amplio que como he dicho hay mucho personaje importante y por eso he aludido a ciertos personajes como por ejemplo ese joven que llega al final de la película a ver el piso nuevo ¿por qué? porque son actores y actrices relevantes Christine Reigns en la protagonista Alison Parker en la modelo esta que hemos estado hablando de ella a Christine Reigns la hemos visto por ejemplo en Nashville de Robert Altman en la ruleta rusa de Lulon Bar de una película de esta de acción de que van a hacer unos atentados en un parque de atracciones o los duelistas de Ridley Scott los duelistas que a mí una película me gusta mucho el novio el abogado que termina siendo poseído por los malos también Chris Arandon Michael Lerman Chris Arandon que protestó porque él dice que sus películas por ejemplo Tarde de Perro de Sidney Lumen ya lo había hecho Lipstick de Lamont Johnson que es otra película muy interesante habían sido siempre éxitos y esta creyó que era un personaje que le permitiría cosechar otro éxito y no fue así después Noche de Miedo de Tom Holland en La princesa prometida de Bob Reiner que hace el rey malo el que se enfrenta al amor de la princesa con el jovencito o en Pesadillas antes de Navidad Jack Harington en el original lo dobla Chris Arandon un personaje con una voz también y esto del relativo fracaso de la película antes de seguir con el reparto hay una cosa que también porque aparte de toda esta playa de actores y actrices maravillosos hay los extras y lo extra es algo que el público no aceptó bien ¿por qué? porque el director reconoció que esos personajes deformes de la secuencia final esa especie de monstruos no eran de maquillaje eran auténticos él había estado buscando en hospitales y en circos en espectáculos ambulantes de estos que iban por ciudades por pequeñas pues sirviendo pues personas deformes y eso se nota eso se percibe y el público eso no le gusta como ya había sucedido en el antecedente directo en este sentido Todd Browning Fricks la parada de los bostros en castellano donde estuvo trabajando con auténticas personas que estaban así que no eran caracterizaciones sino que que eran auténticamente así la gente eso no lo aceptó porque una cosa es pensar que es un maquillaje pero esto esconde una persona normal y corriente y otra saber que lo que estás viendo es así y esto también contribuye aparte de las evidentes influencias que he dicho de la semilla del diablo sobre todo del resorcista y de la profecía a que la película no terminara de funcionar y aquí abro otro paréntesis si no has visto esas otras tres esta película te conmoverá y te gustará a pesar de su estructura es una estructura bastante irregular parece muchas veces que hay secuencias que están una detrás de la otra sin hilación pero no es el montaje que está hecho así pero esas dos secuencias la de toda la fiesta de la gata y la pesadilla consiguiente y la escena al final en mi opinión merecen muchísimo la pena y sobre todo ver el reparto que queda porque he dicho los dos más protagonistas pero vamos con lo demás que es donde está la almendra del asunto empezando por nada más y nada menos que Abba Garner Abba Garner Abba Garner no la vamos a descubrir ahora de Mogambo de esa descalza es que no sé la noche de la iguana que son centenares de películas a cual más maravillosa venuera mujer la nieve del Kilimanjaro es que es que bueno bueno 55 días en Pekín es que es una cosa y ella hace Miss Logan que es la señora esta que sale al principio en medio y al final de la inmobiliaria la que le alquila el piso la que le demuestra que hay un ira y después mete a los nuevos inquilinos esta Abba Garner ya una Abba Garner de cierta edad pero muy guapa y muy elegante muy bien vestida después tenemos el sacerdote ese tan importante que tiene tanto mando que lo interpreta que es Monseñor Franchino lo interpreta Arthur Kennedy Arthur Kennedy es un actor que hemos visto también en clásicos como un bruno con las botas puestas el ídolo de barro como un torrente a mí es un actor y Lorenz de Arabia Lorenz de Arabia también tiene un personaje muy notable es un actor que es muy eficaz de Arthur Kennedy y después tenemos al demoníaco anciano este que es un actor que a mí en mi opinión siempre lo he visto viejo nunca lo he visto joven incluso en películas de hace muchísimos años ya aparecía un hombre lo visto desde cierta edad que es Vargas Menediz Vargas Menediz que lo borda el papel porque es que además da ese viejo sonriente agradable incluso excesivamente lameculo y que después esconde algo y que después es terrorífico es maléfico Burgués Menediz que el personaje se llama Charles Chasen Burgués Menediz en la versión de 1939 es el que hace de ratones y hombres junto a Lon Chan y Junior el hermano es que aquí me apuntan unas películas por decir algunas El hombre de la torre Eiffel 1949 esta es una de las primeras versiones filmicas de Migré que lo hace Charles Lauton y Burgués Menediz es uno de los de los delincuentes la serie de Batman entre 1966 y 1968 él era el pingüino Burgués Menediz interpreta al pingüino tenemos la pareja de lesbianas que interpreta por Sylvia Miles en la de más edad que se llama Gerd Enström por ejemplo un cowboy de medianoche hace una una prostituta que va a acostarse con el protagonista Adiós Muñeca también del 76 la versión y Muerte bajo el sol es una de de Poirot que interpreta Peter Astinoff ella es la que la que regenta un sitio aquel y la joven de la pareja de lesbiana es Beverly D'Angelo donde que se llama el personaje Sandra que la hemos podido ver en Annie Hall por ejemplo en Her de Milo Forman que es una película que pronto tenemos que revisar es la novia del protagonista después tenemos a Deborah Raffin como Jennifer la amiga la otra modelo la rubia que va con la protagonista esta chica Una vez no basta 1975 caza criminal 1978 esto lo apunta por dar referencia porque yo no sé quién es esta muchacha algo que sí sé quién es es el profesor aquel de latín que traduce lo que ella veía en el libro que todas las páginas eran iguales que nada menos que Martin Balsam Martin Balsam es un actor con un recorrido inmenso con unos protagonismos y también secundarios es un actor de carácter más bien pero pero extraordinario en películas como 12 hombres sin piedad él es uno de los 12 como por ejemplo es el detective de psicosis de Hitchcock el detective aquel que encarga que va allí y que también perecen las caleras con los cortes aquellos de Martin Balsam otro otro imprescindible Eli Wallace Eli Wallace que aquí interpreta al detective Gatz Eli Wallace lo hemos visto en los 7 magníficos en el bueno el feo y el malo con Clint Eastwood y Lee Van Cleef Clint Eastwood el bueno Eli Wallace el feo Lee Van Cleef el malo Sergio Leone y el detective que va con Eli Wallace es Christopher Walken detective Rizzo Christopher Walken en anijón los perros de la guerra la zona muerta la zona muerta hace un personaje muy importante o Pulp Fiction este actor que este sí que parece un demonio con los ojos claros y con una cara muy particular de metalero está haciendo muchas cosas otra vez Christopher Walken a mí me parece un actor muy interesante después tenemos a José Ferrer que es el jefe de la jerarquía clasgástica en lo que se ve al principio y otro momentito en el medio que va de un color así color como como bugambilla un rosa rojizo moradito más bien color casi remolacha que es el que va mandando al otro al sacerdote que vaya a encargarse de las cosas después tenemos también a Jeff Goldblum Jeff Goldblum que conocemos de muchas cosas aquí hace un fotógrafo que va detrás de la modelo siguiéndola siempre aunque esté en una secuencia de un anuncio de una película más siempre haciendo fotos la lleva a la fiesta después tenemos el sacerdote ese que está allí recluido en el último piso que ya es muy viejo tiene los ojos como cegados como si tuviera catarata que es John Carradine nada menos John Carradine otro más viejo todavía que Burguet Meredith pero vamos un clásico imprescindible también y para concluir dos personajes más que a mí me parece relevante y simpático uno es Jerry Orbach que hace un director un director de cine un director de un no sé es como una película pero también es como de una publicidad porque le insiste a la modelo que ponga una botella de vino que se vea la etiqueta y ella no lo hace mal no se tiene que ver la etiqueta corta y entonces va viendo el de la claqueta toma ocho toma catorce no la etiqueta para aquí hasta que ella se desmaya pues este es Jerry Orbach también referirnos a William Hickey que es un personaje que hace el ladrón el cheque abre las puertas que va con Chris Arandon entrando en pues en el edificio ese de la iglesia para ver las fichas de lo que había ido pasando este William Hickey es un individuo que también siempre parece muy muy extraño muy decrépito con una mandíbula inferior muy 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 hacia adelante muy muy protuberante y este lo hemos visto por ejemplo en el honor de los pritzis es don Conrado y para concluir testimonial porque una intervención mínima es el miembro masculino de la pareja nueva que viene a alquilar el piso que ha dejado la protagonista que a Baganer les va enseñando que es Tom Berenguer un jovencísimo y delgadísimo Tom Berenguer que aparece una muchacha mirando y la otra explicándole ¿quién vive allí? no, no, una monja tal igual Tom Berenguer pues en Platón de Oliver Stone la sombra del testigo de Ridley Scott el Prado el Prado de Jim Sheridan junto a Richard Harry el norteamericano que llega allí al pueblo que lo hemos comentado en el canal también por ejemplo una serie de películas El Sustituto es un profesor que no es un profesor es un ex boina verde cuya pareja es una profesora de un centro de alumnos de media edad de adolescente muy díscolo muy violento de zonas marginales y amenazan y pegan y apalizan y obligan a los profesores a hacer cosas y le rompen una pierna a la novia y él va allí con su amigo a encargarse de estos chavales que hacían la puñeta y después una serie más reciente que le interpreta un tal Becker un personaje llamado Becker Becket perdón Sargento Becket que son Sniper la serie de la franquicia se llama Sniper hay Sniper 1 Sniper 2 y Sniper 3 más allá de Sniper después de Sniper y hay varias como 6 o 7 películas de esta de Sniper de Tom Benninger como vemos un reparto estelar y de campanillas para una película que tiene su mérito ya digo o sea tiene esas influencias que hemos dicho pero por ejemplo en la escena del infierno el autor reconoció que por un lado mira que sale la cita del paraíso perdido de Milton pero él yo creo que se basa más y así lo ha reconocido en la divina comedia de Dante y también en la imaginaría visual del Bosco de las imágenes esas extrañas de esa confusión de esas mezcolanzas extrañas que hay desde el carro de heno desde el jardín de las delicias todas estas cosas ahí es un poco donde ha buscado el director la inspiración para estas secuencias de terror que fueron consideradas y se sigue considerando de las mejores de los años 70 del cine de terror aunque la película no se considere así yo ya digo vuelvo a repetir lo que dije antes si tú no tienes conocimiento o no las tienes muy recientes la semilla del diablo sobre todo esta película tiene mérito y se deja ver muy bien es una película que es muy distraída y que esas secuencias son muy impactantes yo personalmente esta película la vi por lo menos que yo tenga recuerdos antes que las otras y yo de esta película tengo un recuerdo muy fiable muy enraizado de hace mucho tiempo porque esas secuencias de los monstruos allí en la habitación aquella avanzando con el viejo aquel andando esto no se olvida fácilmente y más una persona yo lo debí de ver jovencito jovencito y bueno en fin esta es la película que hemos querido hoy destacar yo ya digo hombre a los que les guste el terror esta película les va a gustar aunque reconozca muchos elementos comunes con estas otras que hemos dicho también no es la película mejor montada de la historia ni es mejor estructurada la estructura externa quiero decir o sea hay lagunas hay cosas que no tienen mucho sentido pero tampoco una película de terror tiene que ser una declaración filosófica ni tampoco tiene que ser una traslación de una historia amorosa profunda sino que es algo pues por lo que sabemos una historia de evasión donde aquí hay las raíces de lo demoníaco de lo religioso la confrontación del bien y el mal desde el punto de vista religioso pero tiene elementos que están muy bien y las interpretaciones están todas muy bien todas están muy bien como decía pues recomendarte ahora si no la has visto y si puede ser sin tener las referencias del otro delante mejor y si ya la has visto pues espero haberte la recordado porque es una película que yo creo que no se no la suelen reponer por televisión y todo esto desconozco si tiene edición en DVD yo la vi hace mucho tiempo la volví a ver ahora 10 o 12 años y me sigo acordando igual que es una película que me parece meritoria y que tiene elementos de interés y nada más pues si el vídeo te ha parecido bien te agradeceremos que le dejas el icono del me gusta si te interesan los temas que tocan un día dentro del canal te agradeceremos también que te suscribas si conoces gente a la que le interesa el teatro el cine los cómics la televisión pues que le hables de retrologando por si también nos quieren acompañar y por nuestra parte nada más nos vemos en otro vídeo un saludo